¡Wilfrido! Estamos celebrando 7 años como provincia y no podía ser de otra manera festejarlo a lo grande. Dos artistas que a lo largo de su trayectoria han demostrado la excelencia en cuanto al sector artístico, al sector de la música. Wilfrido, con más de 30 años de experiencia, queremos destacar muchísimo y queremos bailar con usted esta noche. Y a nuestro querido Noel de la misma manera, si bien es cierto, nació su guía artística, pública, en su momento, como sin bandera, pero ahora también Noel sigue incursionando en el mundo de la música y con muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos, la verdad que felicidad por estos 7 años de provincia. Gracias a la comunidad sáquina por recibirnos. Ellos son los que son de aquí, de hace 400 años, ellos son los que nos reciben. Y muchas gracias por invitarnos, algo tan especial para ustedes y para nosotros también. Gracias a todas las fans de Ecuador que están viniendo para Santo Domingo. Estar aquí con Noel para nosotros ha sido, para mí es como decir, como uno que no es artista, que me dice, mira un artista, da una foto. Yo me siento muy contento de estar contigo aquí, me siento muy contento. Yo no sabía que la licencioprofeta era una niña. Perdón. ¿Verdad? Se supone que usted también va a bailar, ¿verdad? Por favor. Señores, quisiéramos aprovechar para, a nombre del Mereza, a nombre mío, a nombre de nuestra empresa, de nuestro género, saludarlos y decirles que me siento muy orgulloso de que nos hayan invitado. Muchas gracias. ¡Gracias!